Bueno, y en esta página observamos una situación que sucede todos los días, cotidianidad en el barrio. Tenemos un secuestro por parte de un criminal, seguramente de algún tipo de grupo étnico marginal, que tiene a una policía aquí pues encañonada básicamente, ¿no? Y tiene aquí a un tipo a contraluz, con una calavera en el pecho y una uzi. Tenemos una situación de máxima tensión, que bueno, evidentemente precede a una negociación en la cual el criminal parece ser que pierde, pues por eso, porque no tiene argumentos suficientes, y se genera esta situación que estamos viendo ahora mismo. A punta de pistola tenemos ese momento en el cual se podría intentar redimir al malo. Se podría decir, pues yo que sé, abandona el crimen, vas a ir a la cárcel, te podrás reintegrar, estudiar una carrera y ser un miembro productivo de la sociedad, y al pasar la página pues vemos que, bueno, que no. Nunca sucedió, jamás sucedió, bueno, la redención se dio, pero de una manera explícita, porque este tipo es Frank Castle, también conocido como el castigador, y bueno, pues no se anda con cosas de estas.